Muy buenas familias, hoy tengo un video más de exploración urbana. En esta oportunidad te quiero contar una historia increíble. Este video yo lo tengo filmado de diciembre del 2018. Fue una exploración de estilo libre que hicimos con Wally. Encontramos una fábrica, fuimos a varios lugares. Pero bueno, este video no me gustó mucho como quedó filmado. Es un video que no tiene presentación, por eso estoy haciendo esta misma. Y tampoco tiene una despedida, es un video que hice medio a los ponchazos. Y bueno, hoy en día, al no tener material por esta pandemia y que no se puede salir mucho. Estuve buscando a ver qué podía subir y me encontré con este video. Me encontré con esta fábrica y bueno, me puse a investigar un poco la historia. Y la verdad que tiene una historia muy turbia de la época de la dictadura. Y bueno, te la quiero contar para que veas qué es lo que pasó acá en esta fábrica. Así que bueno, si sos nuevo te invito a que te suscribas, a que dejes tu comentario. Y bueno, y que seas parte de esta familia de exploradores y bueno, al video. Y bueno, te la quiero contar. Nacida a principios del siglo XX, Fasacal fue una de las fábricas más importantes del rubro material de la construcción, que acompañó durante décadas el desarrollo urbano de la plata. La empresa fue fundada en 1908 por la familia de inmigrantes italianos Spinedi y Diotto. El destino de Fasacal quedó envuelto en deudas con proveedores y gravosos juicios laborales por despidos de sus empleados. Y en 1992 se dispuso su cierre definitiva. Esta fábrica se encuentra abandonada hace más de 30 años, convirtiéndose en un basural a cielo abierto, el cual fue denunciada por los vecinos. Hasta que en el 2012, un grupo de jóvenes cansados de sufrir dicha problemática en el barrio, decidieron desarrollar un vivero experimental, el cual denominaron el Bosquecito. Y en el 2012, un grupo de jóvenes cansados de sufrir dicha problemática, y en el 2012, un grupo de jóvenes cansados de sufrir dicha problemática, y en el 2012, un grupo de jóvenes cansados de sufrir dicha problemática, para que un denunciante sobreviviente de la última dictadura cívico-militar pueda poner en palabra todo lo vivido durante su juventud. Y no es para menos, ya que su primera presentación ante el juez fue en los juicios por la verdad en el 2006, año en el que desaparecieron a Julio López, dejando un mensaje e instalando nuevamente el miedo en la sociedad. Encontramos este lugar, vamos a lo que sería La Plata, encontramos este lugar casi de casualidad, teníamos noción de que había un lugar por acá, pero no sabíamos bien si se podía entrar o qué era, pero es un abandono, estaba bastante destruido, pero bueno, una altura bastante... allá, un punto de edificación, pero no sé si es un lugar, pero acá va a ser algo más, porque hay gente que va a estar allá, parece que hay gente que va a estar allá, parece, El denunciante declara que la ex empresa productora de cal, Fasacal, fue un lugar donde ingresaban a personas detenidas, se las torturaban, incineraban en los hornos del establecimiento. Era un lugar al que se trasladaban a los detenidos en camiones oficiales con personal uniformado, pero en su mayoría era a través del tren de carga que ingresaba a la fábrica. Las personas eran llevadas tanto vivas como muertas. Si las personas estaban muertas, las tiraban directamente a los hornos que estaban prendidos, y en donde las vías del tren tenían descarga directa. Al parecer la fábrica se llamaba Fasacal, tiene pinta que era como algo de cal, ¿no? Parece que debe ser como una especie de cementera, algo de eso, porque esto es como medio raro. Mirá lo que hay acá, ¿qué es? Ah, no, es como el de una radio, era. ¿Qué es? Los cuerpos podían ser inhumados y mezclados con cal en los fosos en pleno proceso de tratamiento del material para que se disolvieran. Denuncian que otros eran torturados y fusilados, muchos enterrados en el mismo predio. Por eso citaron al equipo argentino de antropología forense para que realice rastrillajes y estudios antropológicos para determinar la presencia de restos humanos. Pero nunca se realizó. Todo el año consiguió. ¡Vamos! ¡Vamos! esta es una de tantas fábricas de la muerte que hubo en la época de la dictadura argentina abuelas y madres que aún siguen buscando a sus hijos y una respuesta a este exterminio un caso nacional sin resolver con muchos asesinos libres que aún hoy siguen disfrutando de su vida y otros trabajando en el poder lo más que me topó son las chimeneas ahí vamos pero hay que mostrar las chimeneas lo más que nos llamó la atención fueron estas chimeneas espectaculares no se pueden entrar no se pueden entrar no se pueden entrar no se pueden entrar en agua me parece que esta es la esquina esta es toda la exploración la verdad que es todo lo que le podíamos mostrar no tenemos ni idea de que era pero bueno esta buena la chimenea es una exploración como de estilo libre como la otra vez vamos encontrando lugares lo vamos registrando esta muy buena una de las chimeneas ya va a subir esta managua ya? no no? un reporte un reporte un reporte un reporte muchos el hecho un reporte una de las bellas en el día la chimenea es la marca de la fábrica ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya si nos vamos... ¡Gracias!